El Antioquia, para muchos, es un nuestro imperio marítimo. La influencia fue tan grande que su cultura y el pecado todavía percibe en nuestro mundo actual. Las teorías sobre su localización y la sufición son... Las teorías sobre su localización y la sufición son... Las teorías sobre su localización y la sufición son...